Unir o volver otra vez a unir a los niños soldados con sus víctimas La verdad es que es una cosa muy bonita y yo creo que Chema ahí la verdad es que lo está haciendo sin plan Parece bien que hagamos un entrenamiento como hacemos en el Real Madrid Primero, estiramiento Tío bendito La verdad es que hombre, no te agradaria pasar con ellos Lástima que no se pueda gastar más tiempo Chau, chau Chau Chau